Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el tutorial del efecto de Maddy Ok, traigo todo mejorado, los tutoriales con audio, pantalla completa en el monitor y micrófono Tiene un ruidito que hace... pero voy a tratar de sacarlo con el editor Entonces, este es un tutorial del efecto de Maddy, lo voy... mejorado Bueno, entonces vamos a empezar con el tutorial Bueno, primero lo que vamos a hacer es crear una nueva composición Mil nueve veinte por mil ochenta, voy a subir efecto Ahí está, efecto Bueno, ahora lo que vamos a hacer es importar un video Clic derecho, importar archivo Y buscamos un video Ok, sí, este es Ok, ahora lo que vamos a hacer es importar este video acá en la línea de tiempo Y ahora lo que vamos a hacer es buscar el momento en donde vamos a hacer el efecto Ok, acá, en esta parte más o menos Vamos a presionar la B Y después avanzamos hasta la parte donde termina Ahí, y apretamos la N Ahora lo que vamos a hacer es dar clic derecho acá Y le damos en separar composición del entorno de trabajo Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto NULL Damos clic derecho, nuevo, objeto NULL Este cosito acá lo vamos a posicionar en el dedo Y ahora vamos a apretar la P Activamos el relojito de posición Y ahora lo que vamos a hacer es avanzar los fotogramas Vamos a ir avanzando dos fotogramas Y vamos así sucesivamente Lo que me olvidé decirles para los que tengan versiones recientes de trapcode particular Van a convertir el nulo en 3D Para que siga la posición del dedo Y acá le vamos bajando para que se haga algo de 3D Ok, ahí está Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo sólido negro Y que sea negro Y en nombre de capa le voy a poner número 1 Le vamos a añadir el efecto trapcode particular Bien, vamos a ir a emiter Ahora vamos a presionar la P Y vamos a seleccionar el nulo y apretamos la P Ahora lo que vamos a hacer es mantener apretado alt Y le damos clic en el relojito de posición Bien, ahora esta colita que está acá Que les va a aparecer La van a arrastrar hacia la posición Esto lo que va a hacer es que el efecto De las partículas siga el movimiento del dedo O sea, que siga el nulo Ahora todo esto, las velocidades se las vamos a bajar todo a cero Acá en posición subframe, como se diga Le vamos a poner 10x smooth En partículas por segundo le vamos a poner 4000 Bien, esto es lo que se hizo por el momento Ahora lo que vamos a hacer es cerrar emiter Y vamos a abrir particle Y en life seek le vamos a poner 1,2 O 1,1 puede ser Aquí en feather le vamos a poner 100 En particle type le vamos a poner streaklet Y acá en life random le vamos a poner un 20% Ahora lo que vamos a hacer en size Vamos a aumentar al tamaño que queramos Vamos a ir jugando con el tamaño Ok, ahí ya está para mí, creo Ahora lo que vamos a hacer es en opacidad Le vamos a poner un 15% Ahora en color le vamos a poner 1 celeste Con 185 más o menos Y acá lo ponemos por ahí Le damos en aceptar Y en blend mode le ponemos add Ahora lo que vamos a hacer es darle en conmutar definidores modos Y acá le va a aparecer el modo de fusión Vamos a darle click Y le ponemos en añadir Eso lo que va a hacer es como que se Que se haga transparente No sé cómo se diga Y acá le vamos a poner un color más azul 190 por ahí Bien, creo que ahí está Ahora lo que vamos a hacer es en size of our life Vamos a hacer esto Vamos a añadir este preset Y vamos a hacer algo así Y vamos a hacer Unas rayas así por acá Esto lo que va a hacer es que el efecto se corte Esto vamos a hacerlo algo así Y me parece que le vamos a tener que aumentar el tamaño Le ponemos un 13 Un poquito más Ok, ahí está bien Ahora en opacity over life O en opacity over life Vamos a poner otro preset Que sería este Pero vamos a hacerle esto Y acá le vamos a cortar Como medio raro el efecto de Maddy Ya que va cayendo y se va cortando Ok, acá ya está suficiente Vamos a cerrar particle y vamos a ir a físico En physics En physics En gravedad le vamos a poner 65 Vamos a abrir air Y vamos a abrir turbulencia Y acá en affect size le vamos a poner un 5 Uy, se me borró Acá Le ponemos un 5 Y acá le vamos a poner un 32 En escala Le vamos a poner 11 En complexity Le ponemos 1 No Lo vamos a dejar en 3 Como está En evolution speed Le ponemos 34 Ahora lo que podemos hacer Es ir a particles de vuelta Y le aumentamos la vida Sería el life seek Le ponemos Un poquito más 1,3 O aumentando un poquito la opacidad Un 20 No, se lo dejamos en 15 Porque luego se satura mucho Bien, ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar la capa Vamos a ir a efecto Y añadimos electo Vector blur Desenfocar y enfocar Vector blur Ok Acá le vamos a poner esta opción Vamos a ponerle en amount Le ponemos 10 Acá en write Le ponemos 50 Y acá Le ponemos 0 Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es ocultar el nulo Vamos a seleccionar La capa 1 Vamos a dar en efecto Después en estilizar Y resplandor Ahora Vamos a Tratar de Poner bien esto Ya que pasa Que acá siempre se me complica Ya lo podríamos dejar así nomás Creo que está bien Lo que podemos hacer ahora Es bajarle la opacidad A la capa Vamos a seleccionar la capa Apretamos la letra T En opacidad Se la vamos a ajustar Un 75 Más o menos Ahí está bien Sí, sí Ahí está bien Ahora Vamos a Duplicar la capa Tocando Control Más D Y Vamos a eliminarle El vector blur Y el resplandor Vamos a abrir Emitter En partículas Por segundo Le vamos a poner 1000 En velocity Le vamos a poner Un 50 Acá en velocity Random Le ponemos 22 Y acá En velocity From Motion Le ponemos 8 Vamos a cerrar Emitter Vamos a abrir Particle De vuelta Y acá En life seek Vamos a bajarle Un 0,8 Y en life Random Le ponemos 100 En size Se lo podemos Bajar a 1 En opacidad Le vamos a poner 70 Y el color Le vamos a poner Uno verde Clarito 145 Por ahí Ahí Aceptar Hay otra cosa Acá en streetlet Le vamos a poner Globesphere Esto en size Le vamos a subir A 2 Acá en size Random Le ponemos 100 Y acá En size Overlife Le vamos a poner Último preset De acá Y acá En opacity Overlife Le vamos a poner Este preset De acá Y le vamos a hacer Algo así Ahora Lo que vamos a hacer Es cerrar Particle Vamos a ir a Físico Y acá En win Y Algo así Como se diga Le vamos a poner 25 Y ahora Ahora En affect Position Le ponemos 6 Y algo Que me quedó Más o menos Sería El velocity Se lo Vamos a bajar Un poco Un 35 Pasa que Lo abrí Mucho El efecto Ok Ahí está Así terminamos El efecto De Maddie Básico Bueno Así quedó El efecto Mejor quedó Creo Y bueno Perdón por el desorden De atrás Así le muestro El resultado Del efecto Ok Bueno Nos vemos en un próximo Tutorial Lo de efecto O no sé Bueno Chao crao Si No Si Ni O no Ti Sí T